Y en Cancún, Quintana Roo, dos desarrollos hoteleros se enfrentan a conflictos legales y amparos derivados de la construcción de un nuevo hotel del Grupo Riu en la zona de Punta Nisuc. Apoderados legales de la empresa Riu presentaron cuatro denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo contra abogados vinculados al Hotel Nisuc por presuntamente inducir a 20 menores de edad a firmar demandas de amparo con base en hechos falsos. La disputa tiene que ver con un conflicto añejo con el Hotel Nisuc que lleva años atacando a través de denuncias y amparos las obras de construcción del nuevo hotel de Grupo Riu en la zona de Cancún conocida como Punta Nisuc, donde se ubica también el lujoso hotel propiedad de la familia Cocido. Según las denuncias, el Hotel Nisuc, a través de abogados y representantes, entorpece la construcción del nuevo Riu que la cadena española construye junto a su propiedad y que representa una fuerte competencia comercial, valiéndose en los últimos cinco años de 17 amparos que simulan, entre otras cosas, defensoría ecologista y cinco juicios de nulidad. De acuerdo con la defensa de Grupo Riu, en cada circuito las demandas fueron rechazadas por falta de pruebas y falacias, que ya le costaron a Antonio Cocío más de 18 millones de pesos por daños y perjuicios. Recordaron que apenas el pasado 3 de septiembre se negó y dejó sin efectos uno de tantos amparos donde los abogados vinculados al Hotel Nisuc, como es el caso de Claudia Darané García Canché, buscaron evadir responsabilidades y no presentar fianza al utilizar menores de edad para denunciar la obra del Hotel Riu. Esto llevó a la cadena española a proceder con las denuncias en contra de adultos por corrupción de menores al inducirlos a cometer hechos delictivos en su nombre, como el de presentar falsedades en los juicios. Explicaron. Detallaron que con estas denuncias, además de poner en conocimiento del Ministerio Público hechos probablemente constitutivos de delito, se pretende ayudar a fijar precedentes que eviten la impunidad con que hasta ahora se han conducido abogados que manipulan a menores de edad para conseguir de manera ilícita ventajas procesales en juicios de amparo. Agregaron que si bien el proyecto de Riu cumple con todos los permisos y autorizaciones de los diferentes órdenes de gobierno, la construcción se ha vuelto una carrera de obstáculos jurídicos que le han permitido a su férreo competidor detenerla una y otra vez con denuncias que aunque no prosperan, cumplen con el cometido de que el Hotel Riu en Punta Nisuc no haya podido abrir sus puertas. Con información de Grupo Imagen.